Hola que tal chicos, hoy vamos a hacer el análisis del trailer de Pokémon estilo Rolando Y todo comienza de manera muy normal, muy común De la típica manera genérica donde nos muestran que los Pokémon viven en todos sitios Y eso es lo que siempre oímos en todas las entradas de películas y eso ahí Pero todo comienza hasta que Pikachu bebé aparece Que creemos que es el Pikachu legendario Si, creo eso ¿Soy el único? Bueno, aparece el Miao, todo normal Y aparece una cosa que no sé si es una granja, un colegio o algo Pero que tiene mala seguridad porque solo tiene una reja y un montón de arbustos Después aparece el Miao haciendo gato volador, gato volador En si le está volando, es un gato Y después aparece la noche crepuscular Después aparecen los iniciales de canto como siempre Y después aparece el Gol Parece que va a elegir su inicial y aparece también el Mostaza Recordando su juventud eterna Después el profesor aparece y dice ¿Cuál vas a elegir, chico? Y el Gol elige la D Típico Boruto Y el profesor, y el profesor se pregunta ¿Cuál es la D, chico? Y el Gol responde Ah, pues el que yo quiero porque yo soy el Boruto Soy especial, no soy como ese H, todo normal, bueno Y aparece el Team Rocket Como siempre ¿Está bien? No tengo nada que decir ¿Está bien? Y también aparece el Mostaza peleando junto a su Pikachu Después aparece todo este dinosaurio de tierra Todo mamadísimo Está mamadísimo rompiendo la tierra Creo que es terremoto Y después aparece la D Del Gol No sé si digo bien Gol Bueno, aparece la D Dándole una paliza al Pikachu Y aparece un Gengar Gengar Todo fantasmal y tenebroso Diciendo Uga Booga Y aparece un Pokémon que ni yo recuerdo Así que no lo acuerdo Y aparece el Garchomp Creo que se llama así Todo poderoso Y también aparece el Corvina Y siendo el primer Pokémon Andema de la D Que es de Galar Aparecen recuerdos del Mostaza Recuerdos de la pubertad del Pikachu Recuerdos del Mostaza Y un Magikarto salvaje Épico Pro Y después aparece la D Acordándose de un chiste Que le contaron hace una hora Y recién lo entendió Por fin De una vez Y riéndose con su cara Y después aparecen estos Pokémon Que ni siquiera tengo que mencionar Porque no importan Menos este Grupo de Kangaskhan Que parecen que Serán los que Los criaderos del Legendario Pikachu Y después aparece un Sirvex Que obviamente va a ser Un Sirvex Al evolucionar Seguramente el Gowl Y aparece el Gowl Haciendo típicas cosas Y después aparece Boruto Se alardeando Y esas cosas Creyéndose el mejor Y después aparece la waifu Preocupándose por el Gowl Así que por qué te preocupa por él Después aparece con un grupo De joveneschanos De sexo invertido O sea Joveneschanas Y después aparece de nuevo La waifu Preocupándose por el Gowl Otra vez por el H No sé Después aparece Pikachu Corriendo Como de la nada Yendo feliz con su familia Y después aparece Como cualquier fan Infravalorando a Bulbasaur El Mostaza Es decir Por qué lo infravaloran Aparece el Mostaza Feliz por infravalorar Al Bulbasaur Y también el Pikachu Por infravalorar Al Bulbasaur Y después tenemos al Gowl Haciendo cosas de Naruto De Boruto Y también tenemos al Gowl Persiguiendo sus sueños Y montando un Lugio Junto al Mostaza Y después descubrimos Una grande revelación Muy inquietante Aquí está Que lamentablemente Todo esto Es un sueño Amigos Es un sueño Que H Tiene con coma Por el culpa Del Pikachu Salvaje No es mentira Después aparece El Pikachu De bebé Como cualquier Tony Stark Y Batman Llorando por la pérdida De sus padres En serio Que sad Por el Pikachu Bebé Y después aparece Toda la familia Entera del H El Mostaza Y Ah no más Esto es un chipeo En serio Es un chipeo Después aparece El Gowl Con Viendo un arco iris Topro Y después aparece El Mew Riendose de todo Porque no tienen No tenemos Poderes legendarios Y el si tiene Y todo Son débiles para el Y después aparece El Gowl Viendo Sus sueños Y su esperanza Y este Este trailer Mejor dicho Me gustó mucho Aunque Una cosa Que me seca Un poco de onda Es ver a Gowl ¿Por qué? Porque miren Nuestro tamaño De pestañas Es demasiado No puedo dejar De verlas Es demasiada pestaña Pero dejando De eso De al lado El trailer Si está bueno No mostrarán El pasado De Pikachu Y parece que Ash Por fin será bueno Mi calificación Para este trailer Es un 10 Este día Estuvo muy bueno Para mí Pero en serio Me trauma Lo de las pestañas De gold ¿Qué pasa Con eso? Lo de las pestañas Lo de las pestañas